La poesía náhuatl es una poesía llena de musicalidad y la técnica que usan lo que es la flor y el canto lo que es el simbolismo, el paralelismo, la metáfora está encerrada en la poesía náhuatl, casi desconocida por todos y esto es algo que rescata Miguel Ángel Garibay y Miguel León Portilla de la visión de los vencidos, todo esto pasó con nosotros todo esto pasó con nosotros, nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados en los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros gusanos pululan por calles y plazas y en las paredes están salpicados los sesos rojas están las aguas, están como teñidas y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre, golpeábamos en tanto los muros de adobe y era nuestra herencia una red de agujeros a donde vamos, oh amigos, luego fue verdad, ya abandonan la ciudad de México el humo se está levantando, la niebla se está extinguiendo todo esto pasó con nosotros, nosotros lo vimos, hemos comido grama salitrosa palos de colorín, tierra en polvo, piedras de adobe, lagartijas, gusanos, ratones todo esto pasó con nosotros, nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos lloren amigos míos, tengan entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana cantarese de la de lorco